Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy les voy a mostrar una manera de poder hacer una animación muy sencilla a través de los drivers y de los huesos. Esta animación no es para personajes, sino para aperturas de puertas, incluso movimientos de cerraduras y demás. Es muy fácil de hacer, vamos a intentar realizar desde un tirador varias animaciones para que se automatice y sea muchísimo más fácil a la hora de hacer una animación. Por ejemplo, que a lo mejor tengamos un modelo debajo, se abre una puerta, suba un ascensor y se vea nuestro modelo. Esto lo podemos hacer con los drivers con un solo movimiento. Es muy fácil. Yo tengo aquí ya dos posibles puertas, si yo presiono la L, esto sería una especie de puerta que he creado aquí y en realidad vamos a intentar que esto se abra de manera automatizada. Si me voy a modo objeto, vemos que las dos piezas están metidas en la misma capa, es decir, en un Join con Control-J y lo tengo preparado. Lo que voy a hacer es, Shift-S, colocar el cursor en el centro, seleccionando con las caras, Shift-S, cursor en el centro, y así tengo el cursor aquí. ¿Para qué? Para generar una armadura y se me quede centrado. Yo ahora voy a Tabulador, Shift-A y me voy a Armadura. Si no conoces cómo hacer una armadura, aquí arriba te pongo un tutorial de cómo se trabajan los huesos y las propiedades de los huesos si quieres ir más allá con este tema de los huesos. Pero si no, puedes quedarte a ver este tutorial y entender un poco cómo se hace. Me voy a dar el lateral y le voy a dar una rotación del menos 90 grados para que se me posicione aquí. Y lo voy a poner aquí delante. Ahora lo que voy a hacer es, en modo división, selecciono el hueso, este, y le voy a decir Control-D. Simplemente lo que voy a hacer es ponerlo aquí para que se me abra la puerta. Rotación en X y lo dejamos a 90 grados. Control-D y hacemos otro por aquí. Vamos a colocar esto para dejarlo centradito. A este en una rotación de 90 y otra rotación de 90 para que se me quede aquí. Y lo voy a posicionar aquí en el centro. Bien colocado. Esto todo lo voy a coger y lo voy a poner aquí dentro. Justo en el centro de la puerta. Vamos a ver si se está comportando como quiero. Sí, en el centro. Perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a, antes de nada, seleccionar estos dos. Le voy a decir Alt-P y voy a hacer un Clear Parent para que no estén emparentados ni mucho menos porque si no, no me funcionaría. Voy a seleccionar ahora, desde aquí, de modo objeto, selecciono la pieza. Selecciono la armadura y le digo Control-P para emparentarlo, pero con los pesos automatizados. Es decir, con, pone aquí, con los pesos automáticos. Pongo que sí. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si, vamos a modo pose y vamos a ver si el hueso, si realmente la puerta se me va a abrir. Vamos a ver. Vean que se me mueve esta parte de aquí. Y si selecciono este de aquí, se me va a mover hacia el otro lado de la puerta. Vean que aquí se me mueve. Vale, hemos visto que funciona el tema este y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo automatizado. Para ello, vamos a ir a una preferencia que muy poca gente conoce. Yo ya tengo la armadura seleccionada, lo que es este hueso. Y lo que voy a hacer es aquí, en la parte del hueso, hay una opción que pone como customizar las propiedades. Voy a darle a añadir y si vamos a edit, podemos cambiarle el nombre. Vamos a ponerle apertura puerta. Bien, lo tenemos. Aquí vamos a darle un mínimo máximo. A eso lo tocaremos a medida que vayamos trabajando. Ahora lo que tengo que hacer es copiar la propiedad que me he generado aquí. Es un código, una especie de código. Lo que voy a hacer es que encima del, me voy aquí a modo pose, como había dicho. Vamos a ponerle apertura puerta otra vez. Por ejemplo, ponerle un nombre, le puedes poner el nombre que quieras. Y le doy a ok. Si se dan cuenta aquí en propiedades, se me aparece lo que es el valor. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Ahora lo que voy a hacer es copiar lo que yo he generado, porque ahora se va a hacer una fórmula. Pero yo no tengo que saber de código, ni de fórmulas, ni de nada. Simplemente lo que tengo que copiar es esa fórmula. Para copiarla, me voy aquí donde pone lo que es la apertura, donde aquí en el valor 1000, botón derecho. Y le voy a decir que copio el pad. Le copio el dato de ese pad. Bueno, ahora lo que voy a hacer es me voy a esta parte, por ejemplo, a este objeto. Si te das cuenta, yo ya lo he seleccionado, que en el eje Y hago referencia al movimiento, ¿no? Hacia allá. Pues aquí le voy a añadir un driver. Le voy a poner un driver. Se me despliega este menú. Para que volviera a recuperarlo, voy a otra vez donde pone el driver. Y tengo que quitarle los ceros a este valor. Pero debo dejar lo de valor, lo de var, en minúscula, como está. Porque si no, no me da lo que es la fórmula esta, ¿no? Bien, ahora aquí vamos a generarle y vamos a ponerle una propiedad simple. Y en propiedad simple vamos a seleccionar la armadura que la tenemos aquí y seleccionamos la armadura. Una vez que tenemos propiedad simple aquí, debemos de coger y control V. ¿Se acuerdan que habíamos copiado el pack que habíamos copiado aquí antes? Y ahora se lo pegamos aquí a la propiedad del driver de este hueso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es diciéndole a este hueso que a través del botón de este hueso se mueva hacia allá. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Nos vamos aquí al seleccionar este hueso y vemos que si lo pongo a cero, pues se abre. Bien, ¿cómo puedo hacer que esta propiedad se me pegue a este hueso? Porque quiero que se me muevan los dos a la vez. Porque habíamos dicho que, sí, esto está bien, está bonito, pero no tiene funcional. Donde esto se sale y es brutal es en el multitarea. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, simplemente me voy a este de aquí. Aquí, en la propiedad del driver que voy a mover, le voy al botón derecho y le digo copiar el driver. Me voy aquí, vuelvo otra vez aquí y le digo pegar el driver. Y ya tengo el driver hecho. Si yo me fuera aquí y me hubiera esto, se me mueven los dos. Y con un solo movimiento tengo el movimiento de dos puertas. Podemos complicarlo y hacerlo todavía mejor. Por favor, vámonos a modo objeto y dentro de lo que es la malla esta, vamos a trabajar la malla esta dentro de la malla. Shift S, vamos a coger con Shift A, vamos a generar un círculo. Vamos a ponerlo a la vista. Vamos a llevarlo aquí arriba. Y ahora vamos a generar una F para hacer la cara. Y no me voy a preocupar en la geometría, simplemente lo que voy a hacer es esto así. J. Y es para que vean el ejemplo. Y J. A ver, en este caso vamos a hacerlo de aquí abajo. J, simplemente. Una instrucción aquí. Y vamos a coger esto. Y vamos a dar una instrucción hacia allá. Vamos a seleccionar todo el círculo para hacerlo bien. Una instrucción ni. Bueno, más o menos lo tenemos. Lo que voy a hacer es ahora, en el 1 voy a generar un hueso. Pero voy a hacerlo a través de este, por ejemplo. Vamos a ver, claro. Tengo que seleccionar el hueso. Armadura para poder acceder a los huesos. Me voy a modo edición para volver a coger este mismo. 1, control T. Lo voy a poner aquí. Y vamos a ver si lo pongo aquí en el centro. Así me da la rotación esta. A ver. Sí, ahora vamos a ver si funciona como yo quiero. Alt P, por si para limpiar el parentesco. Y este de aquí, aquí. Alt P, por ejemplo. Ahora lo que voy a hacer es. Ahora tenemos que volver a través de emparentar todo. Vamos a emparentarlo todo. Vamos a ver si funciona todo como es correcto. Alt P. Vamos a poner pesos automáticos. Y aquí. Bien, pero es que ahora lo que tengo aquí es una rotación. Vamos a ver en qué es la rotación en Y. ¿Se acuerdan que la rotación? Este no era, perdona. La rotación, este tampoco es. Este tampoco es. Pues la rotación será en X. Vale. Esta rotación la tenemos aquí. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es. Vuelvo al driver. Me voy aquí. Le voy a decir que copio el pad data. Pero ahora lo voy a copiar. En la rotación que tengo aquí. Vale. Para ello me voy al botón derecho. Y le digo que quiero un driver. ¿Se acuerdan que esto tengo que quitárselo? Porque no tengo valores matemáticos ahora mismo. Aquí tenemos que cambiarlo para que me haga una propiedad simple. Aquí seleccionaremos lógicamente la armadura. Y aquí le copiaremos control V la fórmula. Bien. Lo tenemos. Ya tenemos esta opción. Ahora lo que vamos a hacer es ver si funciona. Volvemos a seleccionar este de aquí. Y vamos a ver qué pasa. Vean qué maravilla. Como esto podemos hacer una multitarea en un solo aspecto. Fíjense. Para abrir una. Para hacer una apertura de una cerradura o de lo que sea. Pues tenemos aquí una de rotación y otra de apertura. Esto es brutal a la hora de trabajar con un montón de opciones. Vamos a interactuar entre dos armaduras. Vamos a intentar hacerlo. Esta armadura se va a llamar armadura y cuando lleguemos otra automatizada va a ser armadura 1. Si yo cojo ahora y le pongo, selecciono todo esto, le digo control, vamos a poner la vista 1, control D y lo voy a poner aquí por ejemplo. Date cuenta que si yo voy aquí a esta opción, ya esto tiene la propiedad de la armadura. Voy aquí. Me voy a la parte de las aperturas y esta tiene esta de aquí. Que está copiada todos los valores y demás. Y después la de aquí abajo. Me voy a seleccionar la otra parte. Y voy a la armadura también. Y voy y muevo. ¿Qué ocurre? Que esto es un poco rollo porque te tiene que salir y entrar, salir y entrar. ¿Cómo puedo yo? También podemos. O ¿Cómo se puede hacer? Para que esta armadura haga referencia a este único tirador. Lo primero que vamos a hacer es lo mismo. Selecciono el botón derecho. Me voy y le digo copiar el datapad de aquí, de lo que es el código. Me voy a este de aquí. Voy a pose. Y aquí en este valor le tengo que añadir un driver para que funcione. Lo mismo. Aquí le quitamos esto. Y en donde pone, vamos a poner una simple propiedad para poder copiar el valor. Y aquí, fíjense que se me han generado dos armaduras, la de arriba y la de abajo. Esta es armadura uno y esta es armadura. Pues lo que voy a hacer ahora es en el driver. Llamar a la armadura solamente esta, que es la que de aquí abajo, que es la que me va a dar la propiedad. Y vamos a ver algún valor que tengamos que ir y copiar aquí, lógicamente. Control V. Ya está, el valor hecho y funciona. Ahora lo único que tengo que hacer es irme a la armadura de abajo. Pose. Y simplemente lo que tengo que hacer es moverlo y se mueve. Supongamos que yo quiera que esto se mueva más rápidamente. Imagínate que yo quiero que se abra más y que se abra menos fácilmente. O que este derrote más. Vamos a hacer que este derrote un poco más rápido que este. Es muy sencillo. Nos vamos a ir otra vez a la parte de esta armadura. Seleccionamos primero la armadura. Me voy a pose. Y aquí en drivers vamos a decirle que queremos que sea un valor por 2. Vamos a multiplicar el valor por 2. Tengo. Ahora vamos a probarlo a ver. Esto aquí no va a funcionar. Vamos a ver si ahora me funciona con el de abajo. Vean que ahora cierra uno más tarde. Que el de arriba cierra más rápido. ¿Ven que este cierra más rápido que el de abajo? Aquí ya está cerrado y el de abajo sigue moviéndose. Es como si quisiera hacer un retardo. ¿Vale? ¿Que lo quiero retardar un poco más? Pues nada. Vamos a retardar un poquito más. En este caso... Vamos a hacer que este sea más rápido. Que se cierre más rápido. Lo voy aquí. Lo voy a esta opción. Y en vez de por 2 le voy a decir por 5. ¿Vale? Lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es que se mueva mucho más rápido el de arriba. Vamos aquí. Vamos a edit. En modo pose. Y fíjate como... Es como el de arriba se abre muchísimo. Muy rápido. Y... El de abajo pues se tarda menos. Si quiero hacer lo contrario. Quiero que se retarde. Pues me voy aquí al driver otra vez. Y le digo aquí a lo mejor... Entre 5. ¿Vale? Me vuelvo atrás a salir. Y aquí le voy a dar el valor que yo quiera. Fíjense que puedo tener un máximo control de lo que yo quiera. ¿Ven cómo? Ahora el de abajo a este valor me cierra. ¿Qué ocurre? Que yo necesito que esto siga abriéndose. Para ello. Porque ven que el de arriba no termina de... De abrir. ¿No? Por decirlo así. Pues me voy aquí. Me voy al parámetro de... Del hueso que estaba aquí abajo. Me voy a... A la adición. Y aquí... En 1000. Le voy a poner... Va a poner 2. Eso me va a abrir la amplitud del botón. Le doy ok. Y fíjate que ahora me va a llegar a 2000. ¿Ven que me llega a 2000? Y ahora me llega un poquito más. Imagínate que... Quiero 3000. Vamos a ponerlo a... Bueno. Vamos a ponerlo a 5. Para hacerlo exagerado. A 5000. Fíjense que ahora yo tengo el valor de 0 a 5000. Y por lo tanto esto me va a abrir más. Y este se va a dar dos media vueltas. ¿Ven cómo funciona? En este caso... Vamos a ver qué pasó. Porque tengo un valor muy... Claro. Vamos a poner 5000. 1, 2 y 3. Le puse un 0 más. A ver. 50. A ver. A 5. A 5. Ahora sí está a 5000. Vamos a ver qué ocurre. De 0 a 5000. Vean que ahora sí. Me abre. Incluso me apertura más. Fíjense cómo me va a abrir esto perfectamente. Y me hacen esta animación. Bueno. Pues con todos estos valores que tenemos aquí. Con estas transformaciones. Podemos hacer lo que queramos. ¿No? Fíjense que hemos hecho una apertura simple. Después hemos puesto una rotación en la apertura simple. Después hemos puesto dos armaduras. Y le hemos puesto dos armaduras interconectadas. Para utilizar solo un solo tirador. Un solo valor. Y poder hacer así los movimientos. También podemos aquí añadir más valores. Es decir. Aquí lo he borrado. Pero yo podría añadir más valores. Ya tengo dos. Y podría poner hasta tres. Hasta cuatro. Y poder trabajar estos valores. Dependiendo de cómo lo quieras complicar. Y puedes incluso ponerlos. Enlazarlos entre sí. Por medio de... De lo que es drivers y demás. Y tenemos una animación. Pues muy potente. En todos los aspectos. ¿Vale? Esto tiene un montón de posibilidades. Es sencillo. Ya ves que son cálculos matemáticos muy simples. Y esto se complica. A medida que vayamos poniendo. Pues más valores. Y vayamos intercalando. Pues los drivers entre unos y otros. ¿No? Pero que sepas que. Si sabes el principio. Cómo es. Que sencillo. Puedes hacer unas animaciones. Pues brutales. Espero que te haya gustado este tutorial. Quería compartirlo con todos vosotros. Porque creo que es algo que es importante. Que tengas en cuenta. Y que sepas que también está dentro de la animación. Y que dentro de la animación. Puedes hacer. Pues un montón de opciones. Y espero que te haya gustado. Y nos vemos en los siguientes tutoriales.